Pero hablamos sobre el viento sonda, hablamos sobre otros vientos, el patagónico, el pampero y la influencia que tienen en nuestro país estos vientos. Y para seguir hablando sobre este fenómeno, estamos en comunicación telefónica con Daniel Rogiano, el es observador, meteorológico, locutor y periodista. Daniel, muy buenas tardes, Lucía Genovesi y Federico Recaño, te saludan. Hola. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, también, por suerte, tranquilo. Nos alegramos un montón. Cuando un meteorólogo dice tranquilo, ¿nos quedamos todos tranquilos? Hay que ver, porque a veces a mí las tormentas me encantan y me tranquilizan, pero a veces la gente que no. Claro, es verdad. Ah, bueno, bueno. Es verdad. Claro, pero en este caso sí estamos tranquilos todos. Ah, bueno. Daniel, la primera pregunta que tengo para hacerte, que quizás, bueno, vos me dirás, es ¿cuánto se puede predecir un viento o, digamos, o cómo va a ser el viento? Pienso un poco en, por ejemplo, los incendios. Viste que cambió el viento y el incendio va para otro lado. Digo, ¿cuál es el tiempo de previsibilidad que tienen los vientos? Claro, siempre uno escucha la rotación del viento, sobre todo en los incendios y sobre todo en los incendios forestales. No, la verdad que son vientos que se pueden pronosticar con bastante antelación. Es parte de, ¿cómo es? Un pronóstico. O sea, muchas veces la gente limita el pronóstico a llueve o no llueve, ¿no? Claro. Es un tema completo, el tema. Digamos, el pifio llueve o no llueve es el pifio que más le molesta a la gente, pero dentro del pronóstico están los vientos, está la temperatura. Y la verdad que sí, con bastante antelación se pueden llegar a pronosticar. De hecho, los vientos, así, bravos como huracanes, nada, permiten pronosticarse casi una semana antes y permiten evacuar, como lo vimos en el último huracán de Juárez, ¿no? Sí, 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 son de buena pronostificación. Tres días antes, seguramente, ya hay una tendencia que el viento va a ser fuerte, ¿no? ¿Qué características no llegan a tener en Argentina, por lo menos, no? Ajá, y digo, esto que, viste, que incluso nos llamó la atención, siempre es como que, a mí me llama la atención, parece como que la Florida fuera, cuando hay un tema de vientos, parece que fuera una provincia casi más de la Argentina, porque estamos todos mirando un poquitito a ver qué pasa, aunque por ahí no la pisamos, ni nunca fuimos, ni nada. Digo, pero acá, no se producen esos fenómenos, pero ¿puede haber vientos así muy, muy complicados? Mira, huracanes aquí es imposible, porque para que se produzcan huracanes tendría que calentarse muchísimo más el agua del Atlántico, que ya estaríamos hablando de trictoria. En cuanto a vientos complicados, a ese nivel, no, no, es muy difícil que acá en Argentina se puedan producir. Sí, sí, se pueden dar vientos fuertes, puntualmente, digamos, a diciembre de 2020. La brecha y todo lo que se vuelve. Y muchas veces, a ver, me dicen, bueno, creo que fue un tornado, fue, qué es lo que fue. También acá en Argentina, mucha gente asocia a un viento fuerte, digo, ¿cuál es el viento fuerte? Dice, ¿hubo un tornado o una cola de tornado? Comentario autostómico, no sé si alguno ya se lo dijo, no existe la cola de tornado. Bien. O sea, ¿es tornado o no es tornado? La cola de tornado no existe. Y el tema es que a veces, no es un tornado, este tipo de viento se llama micro ráfagas, que pareciera que micro ráfagas hablan algo chiquito y no hablan algo grandísimo. Pero yo también siempre me gusta decir que no importa el nombre del viento, que no importa si venía que causa, porque sea tornado, sea micro ráfagas. Pero en el ABRES fueron combinaciones entre tornadoes y micro ráfagas, por dónde pasó el destrozo todo, ¿sí? Entonces, a ver, el nombre es más técnico, el nombre le importa más al meteorólogo, le importa más a la estadística, pero después el daño que hacen es lo que va a tener que dar. Y volviendo a lo que me preguntabas, al nivel de los tornados tipo, bueno, los huracanes, más los tornados que se generan en la Florida, no, difícil acá en Argentina. Igual sí tenemos, en Argentina en particular, un lugar que se llama el Pasillo de los Tornados. O sea que tornados se pueden seagradar en Córdoba, en Santa Fe, ¿sí? No, no es que están descartados, pero sí asociados huracanes. Es muy raro, imposible, te diría, que se vea un huracán en Argentina. Ahí lo que vos dijiste, vos sabés que me llamó la atención, yo estaba en la costa cuando fue ese viento que vos decís, estaba en Miramar, estaba en Miramar. Y me llamó mucho la atención porque en realidad es como que hizo un pasillo ese viento. Hizo un pasillo porque en Mar del Plata no le pasó nada de lo que había pasado en Miramar. Y estaba muy cerquita. Y era casi, y cuando digo pasillo, ni siquiera había pasado en toda la ciudad de Miramar, que tampoco es tan grande la ciudad en sí. Digo, son como pasillos, los vientos es como que tienen una ruta, digamos, ¿no? El viento es muy local. Sí. De hecho, muchos asociaban que lo que había pasado en Paría Blanca, que había sido en la tarde, como se pasa en la costa, por ahí que llegó la información. En la tarde había un viento muy fuerte en Paría Blanca, que posteriormente, después de una noche se llevó a la lamba. Es el mismo fenómeno. No, la verdad es que no era el mismo fenómeno, son dos fenómenos distintos. Los fenómenos distintos. Pero el viento es muy localista, es muy del lugar. De hecho, el tornado rompe sectores. Y el huracán sí es un punto más amplio, puede ingresar por... O sea, aquí está el ojo del huracán, después está todo lo que es las paredes del huracán, todo lo que es el viento social al huracán. Pero, por ejemplo, los vientos que se prendan acá son bien locales. Y con todos los locales te hablo de que pueden afectar fuertemente a una ciudad y no a otra. Y si me voy más al específico, volviendo a ese día de la brecha, fíjate que rompió muchísimas cosas. Bueno, ese fue bastante generalizado, pero a veces te rompen algún sector y otros no. Ejemplo, mira, me ven un poco más atrás, 2013, no sé si recuerdan, pero hubo... En zona veste principalmente, tres tornados chiquitos, que son evidentes como para destrozar, combinado también con Vitor Rafa, y destrozaron solamente zona veste. Cuando se fue a peritar, por ejemplo, habían rompido una cuadra y la cuadra de enfrente, no. Pero, sí, a ese nivel, y habían volado el techo, ¿se acuerdan, entre otras cosas, la triste historia de un hombre que estaba con la familia cenando? Si lo buscan, como los tornados del zona oeste, los tornados de 2003, no me acuerdo bien, pero por ahí andamos, en 2012, los tornados del zona oeste, y los van a encontrar, estaba cenando con la familia, se empezó a volar el techo, y creyó que agarrando el techo con la mano iba a poder agarrarlo, y volvó con test y todo, lamentablemente. Y hubo bastantes personas fallecidas en esa serie de tornados que siguieron en... Y con toda la zona oeste, te hablo de Morón, Moreno, Marcos, Rodríguez, en esa zona, ahí, o sea, zona oeste. Claro, tal cual. Ahí te pregunto, bueno, uno dice esto, el río, que tiene que ver el mar y demás, nosotros que tenemos tanta costa, vos ves siempre que hay como alguna imprudencia en eso con respecto al viento. Hay gente que confía, y no te digo porque esté pronosticado un viento enorme, pero a veces tiene que ver también con el viento que te va llevando por temas de corrientes y demás, y te va desviando. ¿Eso se puede prevenir? ¿Cómo se previene? ¿Qué consejos se le puede dar a la gente? Mira, lejos de lo que uno puede llegar a pensar, cuando hay subestada, es el mejor viento para poder hacer, si quieren, deportes acuáticos. Y bueno, claro, porque como su nombre lo indica, es subeste, o sea, que lo que hace, o del este también, mete río hacia adentro. Después tenemos que hablar de la velocidad, la fuerza, los viajes, eso. Pero el viento del suboeste es contrario, si nadie lo tiene en cuenta, es el que aleja el río de la plata, y muchas veces el viento que limpia, porque el viento del suboeste lo llaman pampero también, es el viento que limpia, es el que aleja el río de la plata. O sea, hace todo lo que vos, como deportista acuático, no querés hacer que aleja, te saca de la costa. Entonces vos ves, desde muy buen tiempo, igual lo que hace el CAEX Arfi, eso lo sabe, ¿sí? Vos ves desde muy buen tiempo, no hay nadie, está despejado del viento del suboeste, no van a ir con el viento del suboeste, vienen, van a hacer el deporte, porque más allá de que tienen una buena fuerza, los pida de vuelta a la costa, los escupa la costa. Más allá de las imprudencias o no, aquellos que hacen deporte acuático y el viento saben que el viento del suboeste es desfavorable en cierta velocidad. También no hubo, sencillamente. Daniel, en ese sentido, digo, uno no sé, a mí me pasa que veo las reacciones de las personas, no sé, por ejemplo, con el último huracán que vive en Estados Unidos, y uno no ve que le tengan miedo a ese huracán que viene, que uno que está más lejos de esos fenómenos meteorológicos, por ahí entraría como en pánico. Y vos recién hablabas también de esta cuestión de intentar agarrar el techo cuando hay un viento y demás. ¿Hay recomendaciones o hay tips cuando hay vientos fuertes, digo, cosas que uno no debe hacer y que por ahí desconoce? La mejor es no acercarse a ventanas, porque si te revienta la ventana la vas a pasar mal con los virus en tu cara. Esa es una. Tratar de quedarse en casa en la medida de lo posible también es otra de las bebidas que se pueden tomar. Y si tuvieras un sótano, bueno, tratar de meterte. Pero eso ya estamos hablando de vientos estreos, hablando de huracanes. Yo también a veces veo que están muy tranquilos en la Florida, como vos decías, pero no les tienen tanto miedo. También tienen otra capacidad de recuperación económica, digo, ¿no? A ver si se te vuela. En cambio, ellos saben que o mal o bien van a tener alguna ayuda con la cuestión económica que se les destroza la casa y en 10 días están de vuelta con la casa. Digo, más allá del miedo también, del miedo al fenómeno meteorológico y la preocupación de las pérdidas, ¿no? Claro. Que alguien la puede sotocar de una manera distinta a otra. Te pregunto, bueno, porque uno, yo esto lo vi en películas, ¿no? Nunca me lo contaron de primera mano. Esto es de los cazadores de tormentas, los cazadores de tornados. Digo, no sé si las has visto, porque por ahí, yo ya estoy podrido de esto y no quiero ver ninguna película que tenga que ver con el tema. ¿Cuánto de real tienen? ¿Es posible? ¿No es posible? Es posible, pero recontra posible. Y de hecho hay gente que lo hace y hay gente que gana mucha plata por hacer en vivo y tienen además autos especiales, camionetas que se exploran en el piso pudiendo soportar un tornado. Hay dos formas de cazar tormentas. Una es la visión de lejos, sin tener la imagen, acercarse al tornado hasta un punto donde lo que buscan hacer es ver el tornado pasando a cierta distancia. 100, 200 metros, que le pase cerca. Y espero que son más extremos que van a meterse dentro del tornado, que esos son los que están mucho más equipados. Pero sí, 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 los hay. Y es más, en el... Yo estoy medio con un problema con los años, pero más o menos 2015, 2016, por ahí, vinieron de la NASA puntualmente acá y a cazar tornados a Córdoba. Córdoba tiene una característica, en realidad es que son tormentas fuertes. Y si enganchar un tornado, mejor todavía. Córdoba tiene una característica que es una de las provincias bastante de la sequía. Ahora se ha cambiado, lamentablemente, bastante. Pero es una de las provincias, si tenemos que conocerlo, con las tormentas más fuertes a nivel planetario. Y vinieron, si buscan el proyecto NASA en la Argentina, NASA y, bueno, también el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, vinieron con carrioles, con radares portables, y vinieron a cazar tornados a sacar. Les tuvieron por lo menos 3, 4 meses en la época más fuerte. Y cazaron, evidentemente cazaron. Es decir que, más allá de los que son los fanáticos y los que dan de manera individual, hay cazadores a nivel oficial, digamos. Sí, sí. La NASA tiene sus equipos de cazadores. ¿Y qué hacen adentro? Bueno, un poco lo que sería en el literaturista. En el momento en el que pueden cazar en tornados, meten ciertos sensores y con eso analizan. Analizan para entender un poco reacciones, movimientos, recalificar escalas. Eso es una cuestión, más allá del curso, es una cuestión científica también. Ahí te pregunto, ¿no? Esto así como experiencia. La última de mi parte. Primero, los equipos acá en Argentina deben estar bastante atrás de estos equipos que estás hablando, ¿verdad? Digamos, de alguna manera. Pero te pregunto a vos en términos personales, si ha habido algún fenómeno así meteorológico que has observado, no necesariamente peligroso, a veces por ahí por su belleza o lo que fuera, ¿o hay alguno que te gustaría observar? Sí, un poco de todo. A ver, un día estuve viendo... Esperamos un poquito. Esperamos, esperamos. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Rolliano, él es observador meteorológico, ahí está, locutor y periodista. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. A ver, esperamos un segundito que tengo que estacionar, porque en realidad no estoy manejando pero tengo que bajar a buscar fija y colegio. Me parece muy bien. Lo que te decía, hay un fenómeno meteorológico que me encanta y bueno, todo lo que sean tormentas, vientos, esas cuestiones, son de las que más me gustan. Pude observarlos, sí, pude observarlos, de hecho, el día de la brecha estuve haciendo observaciones y después así fenómenas que me gustan. Un tornado, sí, no podía acercarme lo que pueda a un tornado. Son de los... A todos los fenómenos meteorológicos, las tormentas. Acabo diciendo eso, las tormentas son de los que más me gustan. No, no les tengo miedo, me parecen increíbles y me gusta analizarlas. Más allá de lo científico que estoy hablando ya, de la cuestión que para mí son líneas. Claro, claro. Para mí es eléctrica. Daniel, te liberamos para que no llegues tarde a buscar a tu hija y te agradecemos un montón este rato. Muchas gracias. Ahí está, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para lo que necesiten, acá estamos. Muchas gracias. Te mandamos un beso grande. Pasaba entonces Daniel Rogiano, acercándonos un poco más al viento y a los tornados pero desde lejos, por suerte. Gracias.